Les voy a presentar un Chevy que está equipado con equipo de la marca Eleven Audio En la categoría de 2001 a 3000 watts, pegó 160.10 decibeles, con lo que alcanzó récord nacional Les voy a mostrar que es con lo que cuenta este Chevy Este es el amplificador, que es de 3000 watts El modelo es E, se alcanza a ver E, 6000.1D y es de 3000 watts Y está alimentando nada más que 6 subwoofers 6 subwoofers también Eleven Audio Una caja acústica ventilada Ahí se alcanzan a ver los ports Para alimentar ese amplificador Corrieron 8 líneas de cable calibre 0 Y aquí se alcanza a ver la marca El Eleven Audio Ellos van a estar presentes en la Expo Audiocar de Guadalajara Que se realiza el próximo 29 de febrero y primero de marzo Ellos van a tener stand ahí en la Expo de Guadalajara Si quieren conocer los productos de primera mano Si quieren platicar con el distribuidor de esta marca en México Lo pueden encontrar en la Expo Audiocar de Guadalajara Ahí van a tener stand con muchos productos en la exhibición Aquí se alcanza a ver la unidad principal con la que controlan el sistema de sonido Recuerden amigos, es la marca Eleven Audio La cual estará presente en la Expo Audiocar de Guadalajara Son 6 subwoofers de 12 pulgadas Exacto ¿Qué potencia manejan estos subwoofers? Bueno, el límite de potencia soportan 1000 watts RMS y pH 1900 Muy bien, ¿preparado? Pues nunca se está preparado para esto, pero venga, vamos Y realmente no se puede respirar tanta presión Excelente, suena muy bien estos subwoofers Muchísimas gracias y saludos a todos